Mujer Mujer, belleza plena que engaladas día con día Siempre luchando en cada etapa de la vida Y vencedora al demostrar que eres capaz Mujer, que siempre sufres la alegría de dar vida Que te desangras por la unión de la familia Que nunca pides nada a cambio y siempre das Mujer, que ante lo injusto te revelas como fiera Mas si te tocan con amor devuelves flor Flor delicada que enamora el corazón Mujer, la niña, madre, compañera, amante, amiga Eres sin duda, la armonía, la alegría Lo más hermoso, el infinito Tú eres el amor Mujer, tu solo nombre Es una canción Mujer Hola amigos, ¿cómo están? La verdadera amistad es un bien tan escaso como el amor puro y verdadero Los verdaderos amigos son aquellas personas con las que establecemos vínculos inquebrantables Nos apoyan en las buenas y en las malas Y sobre todo nos quieren y nos aceptan tal y como somos La amistad no permite sentimientos negativos como la envidia o la venganza De eso trata la historia que hoy nos manda Brenda ¿Me acompañan a verla? Oigan, ya, ya, ¿quién creen que me habló ayer? ¿Quién? René No ¿En serio? Sí, de veras, te lo juro Oye, qué poca, ¿por qué no nos habías dicho nada? Ay, pues porque me encantan las sorpresas Bueno, ya, dinos qué te dijo Pues me dijo que cómo estaba, que qué estaba haciendo Ay, ya, 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 no te hagas la tonta, cuéntanos qué te dijo Eso ¿Y qué más? Bueno, está bien, les voy a decir Me dijo que le gustaba una chava de mi clase ¿Neta? ¿Quién? ¿Quién? Por favor, cuéntame cuéntame ¿Quién? 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 ¿De veras quieren saber? Sí Cuéntanos ya Bueno, está bien, a ver, ¿con qué empieza? Empieza con... Ay, ya, ya, eres una sangrona, dinos Bueno, está bien, les voy a decir La verdad es que me dijo que, pues que quiere salir con... Pues contigo, Brinda ¿En serio? Me lo juras Sí, te lo juro por mi madre Qué buena onda Oye, ¿y tú qué le dijiste, eh? Pues nada Ay, ¿qué? Que te hablara No, cuéntamelo todo, desde el principio Bueno, está bien Me habló y me preguntó que cómo estaba, que qué estaba haciendo Ajá Ajá, ya, ya, luego, ya, el próximo Pues luego me dijo que, pues que me tenía que confesar una cosa, ¿no? ¿Qué cosa? Ay, pues eso, que estaba enamorado de una de mis mejores amigas y que le iba a llegar el fin ¿Y cómo sabes que soy yo y no Nathalie? Ay, obvio, le pregunté mensaje Ay, ¿y qué le preguntaste? Ay, pues eso Ay, le dije que yo tenía dos mejores amigas, ¿no? Y que cuál era la que a él le gustaba Y pues me dijo que, que eras tú Oye, ¿y qué le piensas decir? Ay, pues no sé No sé Ay, ya Ay, no seas sangrona, ya, dinos Es que la verdad no sé Es un niño muy lindo y todo, pero... Pero no sé, como que no me late mucho Ay, pero ¿por qué? Ay, pues no sé, te estoy diciendo Qué tonta eres ¿Por qué? Porque René es un súper niño Ay, pues si te gusta tanto, quédatelo tú, ¿no? Ay Oye, en serio, si te vuelvo a hablar, porfa, no le digas nada, ¿sí? Ay, no, ¿cómo crees que le voy a decir? No, te lo prometo A ver, miren nada más lo que traigo aquí, muchachita Ay, lo que me dijiste ayer Sí A ver, a ver ¿Te hago una revista? No, no, ¿sale un bombón? No, 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 mancha A ver ¡Mira! Ay, no Está como que medio desnutrida No, así medio Ay, no come, ¿no? No, está bien Ahorita se ponen así ya todos, ¿no? Así está, es un poquito placo, ¿no? Un poquito placo No, pero está bien Pero acá sale otro Bueno, a ver De tu estilo Dale Oye, gracias, si me gustan Oye, está muy bien, ¿eh? Sí Mira el chamorro Este chamorro sí Ah, muy bien Sí, sí hablé con ella ¿Y qué te dijo? Ah, pues me dijo que... Ay, no le vayas a decir nada, ¿eh? Porque si no, no me va a querer contar después Ay, ¿cómo crees? Bueno, pues me dijo que no sabía si te iba a decir que sí o qué onda ¿Neta? Sí Es que dice que eres un niño súper lindo Pero que no sabes si le lates así como novio, ya sabes Ay, Brenda Oye, qué payasita tu amiga, ¿eh? Sí, ¿verdad? Como que ya se le está subiendo, ¿no? Sí, ya se siente Britney Spears Pues ustedes tienen la culpa, ¿eh? ¿Ustedes quiénes? Pues ustedes, los chavos ¿Quién va a ser? Todos quieren con ella ¿Cómo no se le va a subir? Bueno, pues sí, pero... Hay que poner un estate quieto, ¿no? Ay, sí Oye, ¿y hablaste con René? Sí, sí hablé con él Bueno, ¿y qué te dijo? No, pues nada, no que no ¿Querías que me dijera nada? Oye, ¿seguro no le dijiste nada? Ay, que no Segurísima Ya, cerca Segurísima Oigan, ¿ya vieron la clase de cuero que acaba de llegar? Ay, guapísimo Oye, pero nunca lo había visto ¿De dónde es o qué? No No, pero no es de Caborca Oye, te he hecho un bombón Ay Ay, ya te echó Guapísimo, no lo puedo creer Sí, me está bien, ¿verdad? ¿Me veo bien? Sí, sí, sí ¿Qué es? Sí, sí, siempre ¿Qué onda? Qué bueno que llegaste ¿Cómo estás? Ay, pues si quieres me voy, ¿eh? Relájate ya No es mi bronca Es la tuya tonta que tú quieras Ya Cálmense No te vayas Bueno, ¿y ese quién es, eh? Pues ni idea Yo creo que acaba de llegar a Caborca Estoy bien ¿Segura me veo bien? Sí Ay, me voy a sentir, me pongo súper nervioso Hola, otra vez Hola ¿No te quieres sentar? Sí, sí, sí Por favor Es que acabo de llegar a Caborca Y estoy con los primos allá abajo No, mejor no te quieres venir Ay, sí, claro que sí Dame chance, sí, por favor A ver Oye Échate para allá, por favor Con permiso, les veo ahorita Bye Oye ¿Y qué? ¿A ustedes qué les pasa, eh? A mí nada ¿Por qué? No, pues por la carita que trae mi reina Me encantas ¿Y tú a mí? Bueno, pero ya dale chance, hombre Es que me choca, Clarisa Siempre se queda con todos los galanes Parece que no es feliz, se no se liga Cuanto niño se aparece Ay, pero yo no creo que lo haga así Con mala intención No No, no lo hacen mala onda, de veras Lo que pasa es que los chavos Pues se le acercan solos Ay, Clarisa Me choca que te pongas de su parte Ay, es que no me pongo de parte de nadie Yo nada más, pues digo lo que veo Ay, Clarisa Mira Mírala En gran romance con el chavo nuevo Ay, pues dale chance, ¿no? ¿Qué onda, René? Oye, me encantaría Mazatlán ¿Ah, sí? Sí Oye, pues de casualidad mi papá y mi mamá tienen una casa ya ¿Ah, sí? Sí Mira, qué casualidad Podemos Bueno, yo puedo pedir la casa nada más con tiempo Y bueno, pues obviamente pedir permiso, ¿verdad? Porque Sí, yo también tendría que pedir permiso Ay, sí Cómo no, ¿verdad? Tú pidiendo permiso, ¿cómo crees? Ay, sí Bueno, mi amor Pues nos vamos aquí en la tarde, ¿no? Bueno Pero Te voy a extrañar mucho, mi amor Yo a ti, mi amor Pero Pues hay que ir a la escuela Ay, sí, ya sé Pero bueno Te portas bien Te lo prometo Claro que sí Ándale Voy a estar pensando en ti Ándale, ya metiste Bye Mírala Viene bien contenta Ay, es que tiene, hombre Hola, hola Ay, qué caritas Oye, este ¿Me acompañas al bañal? Ay, sí, vamos, vamos Cuidado Ya, mi amor, ya No vayan a llegar a tus papás Sí, tienes razón Pero es que te voy a extrañar mucho, mi amor Yo también a ti, mi amor Pero nada más me voy unos días ¿Y de veras tienes que ir a Veracruz? Hijo, sí Tengo que ir a recoger todas mis cosas Quedé con mis papás Que los iba a ir a visitar una vez al mes Además Acuérdate que mi abuelito está enferma Sí, ya sé Pero vas a volver pronto, ¿verdad, mi amor? Te prometo que no voy a estar más de una semana afuera Ay, ¿una semana? No, es una eternidad Amor Ay, mi amor ¿Sabes? ¿Qué? Estoy enamorado de ti ¿Es una locura? No Porque yo también estoy enamorada de ti ¿En serio? Ajá No, Sulta Bueno, ¿y por qué no vino tu galán a dejarte hoy a la escuela? Pues es que se tuvo que ir a Veracruz Ay, pobrecita Ay, sí, yo lo voy a extrañar muchísimo No, ¿y cuándo llega? Pues no sé Yo creo que se va a tardar más o menos como una semana Y pues como su abuelita está enferma ¿Y qué tiene? Diabetes Ay Pero lo bueno es que Carlos se va a traer todas sus cosas para acá ¿Y eso qué quiere decir? ¿Cómo que qué quiere decir? Que ya va a vivir aquí Ya no me voy a tener que separar de él Yo Oye, hablando de eso Préstame los apuntes de informática Es que falté como a dos clases y no las tengo Sí, sí, sí Aquí te los enseño Perfecto Ven, acá está A ver Ay, oye, chulis No seas malita Vete a poner unos refresquitos, ¿sí? Ay, sí, cómo no Ahorita te los traigo, ¿eh? A ver Se lo fue Es que anda de muy de malas últimamente, ¿no? ¿Por qué? Yo la noto así como muy rara Pero yo la siento como medio agresiva conmigo O como amargadona No, pues bueno, igual y es envidia, ¿no? ¿Pero no tendrá problemas en la casa o algo así? Pues quién sabe ¿Por qué no hablamos con ella después para no tener estos problemas? Ay, no, no, no Es que a mí me da muchas foljeras esos chismes de así de Ay, ¿qué te pasa, eh? No, no Bueno Ya, ha de estar en sus días tal vez Ay, no seas mala Oye, a lo mejor es que Pues está enamorada de René Pero es que a mí no me late René A mí no me gusta René Que se lo quede, o sea Ella, yo se lo dije ya A mí no me interesa Aparte Pues sí, Sonsa Pero René pues quiere contigo Y eso a ella le molesta Pero yo qué culpa tengo Digo No, tú no tienes la culpa Pero bueno Pues no sé Hay que hablar con ella Acláralo No, yo no quiero hablar con ella O sea De momento se pone súper agresiva conmigo Y... Y... Pues no sé Pues a ver A ver, espérame tantito, ¿sí? A ver, espérame Bueno ¿Qué onda, Ricardo? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? Pásale ¿Ya está en milagro? ¿La verdad? Sí No tenía nada que hacer Y como tu amiguita ya no me pela Sí Se apañó al chavo más guapo Que se ha aparecido por Caborca Ay, ni que estuviera tan guapo, ¿eh? Pues sí está Pero ponle que no Por lo menos es una cara nueva Y como siempre Brenda se quedó con el mejor Bueno, ¿y qué? ¿Anda muy clara con él o qué? Parece que sí, ¿eh? Ahorita anda arrastrando la cobija Porque el tal Carlos Se largó a Veracruz Dice que a ver a su abuelita No me digas ¿Cómo ves? Pues muy bien Muy bien, ¿qué? ¿Que la abuelita está enferma? Ay, no seas burra Que ese invesino está aquí ¿Por? Mira Porque es nuestra oportunidad, tontita ¿Nuestra oportunidad? ¿De qué? De que yo me quedé con Brenda Y que tú le bajes el galán ¿Que te quedaste sordo De repente, o qué? ¿No oíste lo que te dije? Brenda y Carlos Andan clavadísimos Pues eso depende ¿De qué? Pues de que tanto Nos aboquemos tú y yo Para que se desclave Ay, ¿cómo crees? Estás como operada del cerebro, hombre Ay, pero ¿y qué tiene de malo? No, ¿cómo que qué tiene de malo, burra? Bueno, ¿me vas a ayudar sí o no? No, no Claro que no Qué poca, eh Yo siempre supe Que eras más amiga de Brenda Que mía No, eso no es cierto Entonces, échanos una mano Ándale Ay, Nathalie Es que Es que no sé Brenda no va a querer Además, está súper clavada con Carlos Y no creo que quiera salir con René Es que no le vas a decir, mensa Ay, ¿y entonces qué le voy a decir? Ay, no, Clarisa De verdad que no tengo ganas de salir Gracias, pero no Ay, ya, ándale Mira, nada más va a ser un ratito, ¿sí? Ay, es que me da mucha flojera salir Ay, no seas así ¿A poco vas a ser como todas esas chavas Que en cuanto tienen novio Ay, ya se olvidan de sus amigas No, 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 no No me digas eso Bueno, entonces Vamos, ¿sí? Bueno, está bien Órale, va, perfecto Pasamos por ti, ¿sale? Oye, pero ven acá ¿A dónde vamos? Aquí, ya te dije A una reunión A ver, pero ¿de quién? ¿O qué es la reunión? No entiendo De unos amigos Ay, qué flojera Ay, deja el vino en el coche Acompáñame, no Ay, no No, no, no No me van a dejar Aquí sola Ay, no No, no, no No estábamos No, no, ahora también No quiero quedar aquí sola Mucho tiempo René Pásale Bueno Oye, pero Aquí no hay ninguna fiesta René Suéltame, suéltame ¿Qué tiene, René? ¿Qué te pasa, René? Ni un fuereño Va, quítame la deja Que me guste René, por favor, trámate René, suéltame 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 René ¿Qué te pasa? No Suéltame Suéltame Ya, ya, por favor Ya Ya ¿Qué te pasa, mi amor? Nada No me pasa nada A mí no puedes engañarme Bueno La verdad es que me duele un poco la cabeza Eso es todo Bueno, y cuéntame ¿Cómo te fue? Bien, bien ¿Y cómo está tu abuelita? Bien ¿Y a ti cómo te fue? Bien Bien, igual que siempre Ni un fuereño Va, quítame la deja Que me gusta Suéltame, René ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Por qué, Clarisa? ¿Por qué me hicieron esto? No es justo, Clarisa Te juro que yo no sabía nada No te creo nada Mira, la verdad es que Sí sabía que iba a estar René Pero Pero Brenda Nunca me imaginé que Ay, pues que fuera a violarte No tienes idea del daño que me hicieron Estoy embarazada, Clarisa ¿Embarazada? Pero tú me habías dicho que eras virgen Y no te mentí Pero si tú y yo nunca hemos hecho el amor, Brenda Es que Mis amigas me pusieron una trampa Mira, me llevaron a esta fiesta Y Y Y René me violó ¿Y tú quieres que yo te cree esa historia? Te juro que es verdad ¡Brenda, yo te amaba! ¿Cómo pudiste engañarme así? Te juro que no te engañé, mi amor Te juro que no te engañé ¡Carlos, Carlos! ¿A dónde vas? Me voy a Veracruz Donde nunca Nunca me vas a volver a ver ¡Carlos, Carlos! Si no fue mi culpa No fue mi culpa Brenda quiere que Carlos sepa que la trampa que le pusieron sus amigas es verdad Ella siente que no puede vivir sin él Carlos, si nos estás escuchando Cree en las palabras de Brenda Ella te ama de verdad Y nunca te ha engañado Ahora veamos el caso de Dalia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!